Ahora quiero llegar a una sección muy importante, puedes ver la imagen de este increíblemente talentoso hombre desde Colombia, Sergio Montaño, asombroso. Recuerda, recuerdo que la primera vez que conocí a Sergio, sentí su espíritu cuando estuvimos juntos en Las Vegas, Nevada, hace un par de meses. Y hemos estado reunidos en otras ocasiones, incluidos por supuesto más recientemente en Punta Cana, ¿cierto? Y amé completamente el espíritu de este hombre. Es un jugador de equipo, trabaja arduamente, tiene grandes sueños y grandes deseos. Y quiero felicitarlo, por supuesto por convertirse en presidente en el mes de diciembre, un mes festivo, un mes navideño. Y Sergio seguía trabajando y se convirtió en un presidente en ese momento. Y esta noche, no puedo esperar para escuchar a este nuevo presidente mientras comparte con nosotros sus increíbles puntos. Y les prometo algo, escuchen cuidadosamente, tomen notas y asegúrense de tomar estos elementos del entrenamiento y esto tal vez haga una diferencia en tu negocio. Sergio, estoy sumamente emocionado de que nos acompañes y ahora estoy sumamente feliz de compartirte oficialmente este micrófono. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias a ti, Dave. Yo de verdad disfruto mucho compartir contigo y la primera vez que tuvimos la ocasión de conocernos en Las Vegas, compartimos algunos momentos donde nos reímos y pues lógicamente por eso recuerdas que soy una persona con un buen humor porque definitivamente nos reímos mucho. La última vez que nos vimos, recuerdo que tú estabas vestido para la cena de gala, muy bien arreglado, muy bonito. Y no se me olvida que te pedí el favor y el permiso de dejarme levantar un poquito tu pantalón. Y bueno, y yo creo que todos se imaginan, los calcetines eran de pepas, colores, flores, o sea, eran unos calcetines bastante graciosos. Y él estaba vestido muy bien, todo el mundo estaba muy feliz de verlo también arreglado. Pero bueno, con estos calcetines no perdió su esencia. Yo creo que esa es tu marca, Dave. Y gracias por presentarme y por permitirme estar hoy acá. Bueno, un saludo para todos los que están aquí. Y la verdad, quiero comenzar agradeciéndole a cada uno de ustedes, a Dios, a las personas que hicieron posible By Design, a nuestros cofundadores y a nuestros presidentes que han abierto el camino y que nos han, perdón, a nuestros coronas que han abierto el camino y que nos han permitido estar aquí. Para mí es un orgullo y una satisfacción, un placer muy grande poder compartir estos espacios como este Mind Movers. Y bueno, y estar aquí con tantas personas tan talentosas en esta industria. Quiero contarles que llevo 16 años en la industria de network marketing, después de un poquito de mí. Yo soy médico y cirujano, vivo en Cali, Colombia. Llegué al network marketing por causalidad, no tanto por casualidad, sino por causalidad. Y bueno, y me enamoré de esta industria hace muchos años. Hace 16 años he estado en tres compañías. Las tres compañías desaparecieron, ya no están. Voy a contarles un poquito. La primera compañía fue una compañía donde había una gran escuela de liderazgo en América Latina. Yo creo que puedo mencionar el nombre. Se llamó Travel One. Ahí muchos líderes de América Latina comenzaron en esta compañía. Y bueno, estuve ahí durante casi tres años. Fui una de las personas de mejores ingresos en esa compañía. Empecé con mucha emoción, sin saber nada, con mucha energía, con muchos sueños. Y bueno, y empezaron a ocurrir cosas como ingresos en la industria, aún sin saber cómo se estructuraba un negocio de esta categoría. Más adelante empecé, terminó esa compañía, se acabó, se cerró lamentablemente. Y me uní a una compañía muy grande donde tuve la oportunidad de conocer, porque participaban de esa compañía, los dueños de Bydesign. Nat, Chanida, Natida y Chad estaban en esa compañía. Esa compañía fue muy grande. Se llamó Agile, Agile, Agile. Tal vez algunos de ustedes la conocen. Estuve cerca de nueve años en esa compañía. Me tardé mucho en tener buenos resultados. Tal vez si tú estás ahí y todavía no estás teniendo todos los resultados que quieres, pues tranquilo, tranquila. Espera un poco que seguramente si persistes, te mantienes en acción y tienes clara tu visión. Bueno, ahorita voy a hablar un poquito de eso. Lo vas a lograr. Y bueno, ahí estuve por nueve años, los primeros cinco años y mayores resultados. Yo recuerdo con algo de gracia que yo iba a los eventos, pagaba las convenciones internacionales. Por eso no te puedes perder el evento que tenemos en Quito, Ecuador. Y yo pagaba las convenciones y yo hacía una fila gigante para tomarme foto con los líderes, con los diamantes, con la gente que ganaba mucho dinero. Me acuerdo también que se reunían los que eran mis líderes y me decían, tómanos tú la foto, tómanos tú la foto. Y bueno, yo era el fotógrafo oficial, tomaba las fotografías y muchas veces no me incluían en la foto. La verdad, era de los que tomaba las fotos de todos los que asistían al evento. Después la gente me decía, oye, pero ¿y tú no salías en las fotos? Y yo digo, bueno, no, yo las tomaba, no hay ningún problema. No tuve la oportunidad de estar en las fotos. Ahora, de estar tomando las fotos, al cabo del sexto año ya era la persona número uno en ingresos en América Latina. Llegué a un rango muy importante que era doble diamante en esa compañía. Y bueno, fue una historia muy bonita porque tuve el chance de que la gente hiciera fila para tomarse la foto conmigo. Cosa que no me enorgullece de una manera presuntosa, sino que por el contrario uno se puede dar cuenta que aquí la historia puede cambiar muy rápidamente. Si tú persistes, te quedas en acción y le metes toda la energía y toda la pasión a tu negocio. No importa cómo estés en este momento. Después esa compañía se termina, se acaba lamentablemente. La primera compañía, una compañía sin productos estructurados, por eso se acaba. La segunda compañía, una empresa con un extraordinario producto, pero sin un corporativo estable. O sea, el corporativo cambió, dueños cambiaron sin buena inversión de dinero. Y la tercera compañía fue una compañía donde me uní a través de los, de los, de algunos de los corporativos de esta anterior empresa. Me fue muy bien. Estuve durante dos años. Lamentablemente cuando inicia el COVID se termina. Y bueno, creo que me tardé menos de cinco minutos en contarles que esa fue mi historia. Me uní a ByDesign hace casi dos años. Ahorita en marzo completo mi segundo, mi segundo año en ByDesign. Y comienzo en ByDesign con toda la ilusión de hacer un negocio muy grande, a pesar de que soy poco tecnológico, con dificultad prendo el computador, a pesar de que como médico lo que se me hacía más fácil era mover productos y algo de salud y de tecnología. Y este tema de plataformas y otro tipo de tecnología se me hacían un poco complejos. Pero si uno tiene la ilusión, el deseo, las ganas, pues definitivamente empieza a ocurrir. Ahora, mi objetivo cuando empecé en esta industria era firmar. Mi objetivo cuando empecé en esta industria era hay que traer personas, hay que firmar. El objetivo es traer la mayor cantidad de personas y firma y une a tu negocio a la mayor cantidad de personas. Cuando ya empiezas a entender un poco más el negocio, el objetivo se vuelve formar personas. El objetivo ya no es solamente firmar, sino cuántos de los que se firman yo los voy a formar y los voy a llevar al otro lado. ¿A cuánto les voy a ayudar a construir un negocio grande y un negocio en el que se puedan quedar mucho tiempo? Cuando estaba empezando a hablar de él, recuerdo que mencionaba a Alexander Torres. Alexander Torres es uno de los presidentes más nuevos que existe en ByDesign. También tengo el honor de que él sea patrocinado mío y la verdad es que Alexander es una persona que está creciendo muy, muy grande en esta industria y particularmente en el negocio de ByDesign. También tengo el honor de que sea mi amigo, pero también tengo el honor de estar trabajando con él más de seis años. O sea, venimos trabajando de la mano con mi patrocinador, que es el doctor Carlos Arturo Sánchez y vamos trabajando un poco más de 15 años juntos, 15 años juntos. Entonces, lo que yo quiero mostrarte es que este es un negocio donde tú construyes relaciones y donde tú te puedes pegar de la mano de gente con la que te vas a ir hasta el otro lado, hasta lograrlo, hasta tener los resultados que tú deseas para ti, para tu familia, para tu futuro. Y eso fue, esa fue la forma como yo estructuré de entrada mi negocio, como yo empecé a formar personas. Tengo muchas personas que me agradecen en esta industria que han tenido muy grandes resultados y que también están teniendo resultados en su vida y en otras cosas, porque el objetivo no es solamente esta industria nos ayuda a transformarnos como seres humanos. Y no es solamente ganar dinero, aunque todos queremos ganar mucho dinero, sino que el objetivo también se vuelve en lo que tú te conviertes en el proceso de ganar mucho dinero, en la persona en la que tú te conviertes. Y yo quiero dejarles un mensaje muy poderoso, muy, muy, muy poderoso, que resume en gran parte mi carrera en esta industria. Y yo estoy seguro que si tú lo revisas en detalle, pues a mí me resume lo que les estoy diciendo. He tenido 16 años de éxito en esta industria. He tenido la fortuna de ganar muchos cientos de miles de dólares en esta industria, afortunadamente. No he llegado a los niveles que yo quiero, no he ganado lo que yo deseo. Estoy aquí en ByDesign para lograrlo con las personas con las que trabajo, con mis uplines, con todas las personas, con mi patrocinador, con mis downlines, con toda la gente que hace parte de esta familia, con mis crossline, porque todos somos una familia y al final el éxito de otros se convierte en mi éxito. Pero, y uno construye, uno no construye destruyendo, sino cuando, cuando la verdad es que yo siempre digo que una marea alta eleva todos los barcos. O sea, que si alguien está yendo muy bien, eso eleva la marea, significa que a ti te va a empezar a ir muy bien en el negocio. Entonces, el mensaje es el siguiente. Para construir un negocio grande, grande, lo que tú tienes que hacer es fortalecer tu visión. Y yo no entendía eso. Y tal vez tú tampoco, si estás muy nuevo, muy nueva, o de pronto llevas tiempo, pero todavía no lo tienes estructurado. La visión es lo que hace que la gente se quede en esta industria y lo que hace que aún personas con estructura, con grandes resultados, cuando se debilita su visión, se van del negocio. Por eso uno tiene que estar alimentando todo el tiempo su visión. ¿Qué alimenta la visión? Dos cosas. Conocimiento y creencia. Conocimiento. Habilidades básicas. Lo que nos enseñan nuestros líderes. Habilidades básicas. Trabajar una lista de contactos. Conocer gente nueva. Aprender a invitar. Aprender a presentar la oportunidad. Aprender a cerrar negocios. Tú crees que todo esto es muy simple y al principio no actúa desde la emoción y logra conectar a algunas personas, pero tienes que aprender unas habilidades. No son complejas, son sencillas. Es mucho más sencillo que lo que tú haces en la calle. En la calle tienes que estudiar cinco años, seis años, muchos años profesionales, más muchos años en la preparatoria. Pero acá es muy sencillo, la verdad. Lo que aprendes son pocas cosas en esta industria. En 16 años ya hoy en día nunca he ido a una convención donde me digan algo nuevo, algo diferente. Simplemente voy a recargar mi energía. Voy a fortalecer mi creencia. Entonces la visión. Es el conocimiento más la creencia, el conocimiento, habilidades básicas, lo que les dije. Aprender a trabajar una lista, aprender a invitar, aprender a hacer presentaciones, conocer gente nueva, cerrar negocios, manejar todo este tema de objeciones, aprender a hacer muy, muy buen seguimiento, aprender el plan de pago, entender cómo tú le puedes sacar dinero a esta oportunidad de la mejor manera y hacer un muy buen plan de acción cuando una persona decide unirse a tu negocio. Ese es el conocimiento. Esas son las habilidades. Aquí y en cualquier negocio en es word marketing, tienes que aprender esas habilidades. Si no las aprendes, vas a depender de alguien más. Y cuando tú dependes de alguien más, ese alguien más tiene las llaves de tu negocio. Así que tú tienes que tener las llaves de tu negocio. Entonces conocimiento, vuélvete experto, vuélvete buenísimo, buenísima en estas habilidades básicas rápidamente. Apréndela lo más rápido posible porque tú tienes que independizarte de la gente que está contigo, de tu patrocinador. El objetivo es que tú al principio trabajes y aprendas para volverte independiente y más adelante, que es la etapa más bonita, que lo dice Stephen Covey, es la interdependencia. Cuando tú creces y te apoyas en el talento de la gente que hace parte de tu equipo de trabajo hacia arriba, tus sublines. Y el segundo tema que fortalece la visión es la creencia. Tú siempre tienes que estar reforzando el conocimiento. No importa que lleves dos años, tres años, un año, seis meses y que ya sepas, entre comillas. La gente dice yo sé, siempre vas a encontrar un tipo nuevo, siempre vas a encontrar un poquito más que te va a dar alguien que está al otro lado. Así que yo te recomiendo que siempre estés como aprendiz. En la primera compañía en la que yo estuve, había un señor que ganaba mucho dinero y que llevaba muchos años en la empresa. Y él se sentaba siempre adelante, tenía un cuaderno y tomaba muchas notas. Y yo decía, bueno, ¿y este señor para qué toma tantas notas si él ya sabe todo? Y algún día le pregunté y él me dijo, yo gano más que ellos porque aprendo de todos ellos. Y créeme, esa es una clave para que tú empieces a tener grandes resultados. Olvídate del ego, del orgullo. El ingreso puede ser así, transitorio, el éxito también. La vida incluso lo es. Yo te recomiendo a que te mantengas humilde, a que te mantengas verde, a que te mantengas aprendiendo. Y así vas a crecer. Y lo otro que tienes que fortalecer todo el tiempo se llama creencia. Creencia. ¿Cómo fortaleces la creencia? Libros, audios, seminarios, eventos, convenciones. Asiste a todo. Métete a todas las actividades que tiene By Design. Tienes que calificarte a los destinos de diamantes. Sí, siempre. Tienes que ir al evento de Ecuador, por supuesto. Si hacen otro evento, tienes que estar ahí. Tienes que estar ahí porque eso va a fortalecer tu creencia. Tú vas ahí a llenarte de creencia. La gente me dice, oye, ¿pero vas a ir a tal evento? Yo le digo, sí. Me dicen, ¿pero qué te van a decir? No, probablemente nada, pero la energía me va a conectar. La energía me va a conectar. Y muchos, y me incluyo, siempre voy de atrás para adelante. O sea, siempre empiezo a construir mi negocio con unas bases sólidas, porque trabajo mucho en la formación de las personas que están de mi lado y están de mi mano. Y creo mucho en que no abandonar a las personas que se unen a mí, porque al final las personas no están comprando By Design, sino que te están comprando a ti. Y cuando tú los abandonas, simplemente no quiero firmar, firmar, no voy a formar. Quiero firmar, por supuesto. Hay que firmar personas. Hay que traer gente nueva al negocio, pero tienes que formar a las personas y ayudarles, meterlas en el programa educativo que tienes con tu líder y con tu equipo, para que ese embudo del programa educativo les permita a ellos transformarse. Es un proceso de transformación. La gente se convierte en alguien más, en alguien mejor. Casi la mayoría de las personas que se han rajado, porque muchos se rajan en esta industria, me agradecen. Me los encuentro y me dicen, mira, tú no sabes todo lo que has hecho por mí. Tú no sabes todo lo que yo te agradezco. Cuando yo empecé en el negocio, firmaba personas en la industria, firmaba personas, pero yo sentía vergüenza porque nunca los formaba. Entonces, si ellos se rajaban y yo los veía en una acera, en un centro comercial, yo trataba de cambiarme de acera. Yo decía, bueno, ¿quién sabe qué me iría a decir? Hoy en día, por el contrario, busco encontrármelos y mirarlos a los ojos, porque siempre, siempre he estado pendiente de ellos y he estado queriendo ayudarles para que se conviertan en una mejor persona. Y la pregunta más difícil que a mí me han hecho en Network Marketing y que tú te tienes que responder es si a ti te gustaría ser tu patrocinador. Si a ti te gustaría ser tu patrocinador. Porque la mayoría de la gente señala y dice, no, mi patrocinador le falta esto, le falta aquello, no hace esto, no hace aquello. Debería, debería, debería. La pregunta es, ¿qué tan buen patrocinador tú eres? ¿A ti te gustaría ser tu patrocinador? Y créeme que esa es una pregunta muy difícil de responder porque todos tenemos grietas de conocimiento, de creencia y de acción. Y en esas grietas estamos trabajando para transformarnos y para ser mejores. Entonces, muy importante, la visión. Ahora, la visión te da algo que no está en el mundo tradicional, que es la visión te da esperanza. Cuando tú tienes una visión clara, cuando estás fortaleciendo tu conocimiento y tu creencia, tú tienes esperanza. Tú dices, eso me va a ocurrir, eso ya me puede pasar. Ya vi lo que me va a pasar. No importa el tiempo que me tarde, voy a llegar, me va a ocurrir. Esto, esto va a pasar para mí. La esperanza es lo que hace que gente que tú conoces en otras compañías de Network Marketing, que llevan años y todavía no ganan mucho dinero, se queden. ¿Por qué? Porque su líder le ha ayudado a fortalecer su misión y tienen esperanza. Y cuando hay esperanza, esa gente se quiere quedar. Dice, yo me quedo hasta que llueva. Yo me quedo hasta que suceda. Y eso es lo que yo siento en Bayside. Eso es lo que tienes que sentir tú. Y eso es lo que tiene que sentir el equipo de todos nosotros. Esperanza. La esperanza te da voluntad. Voluntad. ¿Qué es voluntad? La voluntad está atada a la disciplina. Disciplina es hacer lo que tengo que hacer aún cuando no quiero hacerlo. Entonces, la voluntad es la que te lleva a la acción. Miren esto. La mayoría de nosotros firmamos a una persona, no le fortalecemos su visión, no le ayudamos a que tenga conocimiento ni a que tenga la creencia suficiente y queremos que él se convierta en un gran líder. Muy difícil porque tiene que fortalecer su visión o ir fortaleciéndole la visión. Obviamente en el proceso, mientras que lo vas a hacer todo simultáneo, ahora no me vaya a decir alguien, no, es que estoy esperando que él fortalezca su visión y lo voy a preparar y le voy a enseñar todo en el conocimiento y en la creencia para que después ponga acción. No, tú lo vas haciendo simultáneamente, pero tienes que ir ayudándole a que se forme, a que se transforme. Y después esa persona, cuando ya pone acción, pero una acción dada por la visión que esa persona ya tiene estructurada, fortalecida, créanme, eso ya es muy fuerte porque esa persona ya está blindado, ya los no le rebota. Esa persona ya sabe para dónde va, ya sabe lo que le va a ocurrir. No importa que no haya ganado un dólar, ya sabe lo que le va a ocurrir y se va a quedar. Y esa acción lo lleva a tener resultados y los resultados le van a dar poder. Acuérdense, entonces la cadena es fortalecer la visión, esperanza, voluntad, acción, resultados, poder. No como nosotros pensábamos, solamente con acción y trabaja y trae mucha gente y trae mucha gente. Sí, trae personas, yo te voy ayudando, pero qué te parece si miras, y si escuchas este audio, qué te parece si aprendes esto de la industria, qué te parece si te conectas al Mind Movers, qué te parece si nos vamos para Quito, qué significa todo lo que estoy diciendo, fortalecer su visión. Por eso todos los que estamos aquí debemos de llevar la mayor cantidad de personas a Quito, Ecuador. Entonces, nosotros cuando empezamos en el negocio, ¿qué queremos? Que las personas ingresen, que inviten y que se vuelvan líderes. Y tú tienes dos opciones, o traes líderes o los formas. Esas son las únicas dos opciones. A mí, ¿qué me gusta? Las dos. Yo quiero traer líderes porque, bueno, cuando tú traes un líder, pues esa persona ya viene con una fuerza, ya viene con un equipo. Obviamente, cuando digo líder, significa influencia. Y los líderes, lo primero que tienen son seguidores. O sea, traen mucha gente, vienen con un gran grupo. Y bueno, cuando tú traes líderes es buenísimo. Pero ¿cuándo los formas? ¿Cuándo los formas son como tú? Yo sé que, con ojos cerrados, el doctor Carlos Arturo Sánchez, que es mi patrocinador y hemos trabajado juntos. Yo fui su patrocinador en la anterior empresa. Ahora él es mi patrocinador. Alexander Torres, que es mi hijo patrocinado en el negocio. Mi hijo en el negocio, ¿no? No biológico. Tenemos los mismos valores. Compartimos los mismos valores. Estamos pegados de la mano igualitos. Entonces, es fácil. Es fácil porque cuando tú formas líderes, pues los formas a tu forma, a tus valores, a tus características. Entonces, sí, me gusta más formarlos, pero es más lento. Entonces, toca traer unos cuantos y formar muchos líderes. Y ese es el legado que tú dejas en la industria. Ahora, créanme, en esta industria hay dos tipos de líderes. Hay unos que hablan muy bien, que se venden muy bien. Yo, por Dios, veo algunos y yo digo, Dios mío, esta gente sí sabe venderse. Yo no tengo ni idea de cómo venderme. Que conectan. Yo los escucho y me conectan, me emocionan. Que persuaden. Yo creo que así son el 95% de los líderes de esta industria. Y hay otra segunda categoría. Y créanme, los primeros son el 95%. O sea, la mayoría yo los veo así. Pero hay una segunda categoría. Y son aquellos que enseñan el camino que recorren. ¿Cuál líder quieres ser tú? ¿Cuál quieres ser tú? ¿Tú quieres dejar un legado? ¿Tú quieres enseñar el camino que recorres? ¿Tú quieres formar personas? ¿Tú quieres ayudarle en su proceso de transformación a muchos? Pues eso es lo que yo veo en Bydesign. Yo veo acá una escuela gigante para hacerlo. Para hacerlo en serio y para hacerlo en grande. Yo en Bydesign voy a mediano y largo plazo. Mi sueño es que esta sea mi última empresa. Y yo creo que tal vez también es el tuyo. O sea, la empresa donde tú te puedas quedar muchos años. Donde tú puedas tener tu familia, tus hijos. Puedas envejecer en esa empresa. Aquí en esta industria hay compañías que tienen hasta 60 años. 60 años con gente que se hizo viejita. Y con algunos que ya fallecieron, pero que dejaron un legado. Que dejaron una empresa gigante para sus familias, para sus generaciones. Que dejaron fortunas, que dejaron valores, que dejaron para mucha gente una inspiración. Y eso precisamente es lo que podemos hacer juntos en Bydesign. En algún momento yo me preguntaba, ¿cómo los dueños que ya lo han hecho, que ya han ganado mucho? Yo tuve la oportunidad. Estábamos en el evento en Punta Cana. Y alguien mencionó, no recuerdo si fue directamente Chanida. Pero alguien mencionó que en un evento. Ah, creo que fue Natida. Dijo, mi mamá en un evento. Dijo, yo te voy a pasar. El próximo año voy a ser mejor que tú. Voy a ser más grande. Lo dijo en Tarima. Frente a miles de personas. Yo estaba en ese evento. Yo estaba en ese evento cuando dijo eso. Y ¿saben qué fue lo más impresionante? Al siguiente año. Yo estaba en el nuevo evento de convención mundial. Estábamos en Utah. En el estadio de los Jazz de Utah. Y ella se para. Y dice, en frente. Ya lo logré. Ya te pasé. En esa empresa daban un anillo de reconocimiento. Cuando la persona era el número uno en ingresos. ¿Y sabes qué hizo? Con el líder que era el líder de mi equipo. Que era el número uno en todos los años anteriores. Le dijo, besa mi anillo. Besa mi anillo. Para mí eso. Cuando yo escuché eso. Yo decía, guau. O sea, esta persona. Lo que se propone. Lo logra. Y cuando estábamos. Cuando estábamos en Las Vegas. Creo que fue Carlos Arturo Sánchez. Quien le dijo. Quien le dijo. A Nadie Chanida. Le dijo. Bueno, ¿y ustedes? ¿Por qué? ¿Por qué se van a quedar? ¿Por qué se van a quedar construyendo esto? Si ustedes ya tienen riqueza. Ya tienen éxito. Ya lo hicieron. Ya sus familias pueden vivir varias generaciones. ¿Ustedes por qué lo están haciendo? Y ellos respondieron. Lo estamos haciendo. No por nosotros. Sino por todos los que vienen. Por ustedes. Les vamos a ayudar a que ustedes sean millonarios. Y yo me uno a esta visión. Cuando a mí me dijeron. Dentro de la visión de By Design. Vamos a formar la mayor cantidad de millonarios en la industria. Yo quiero ser uno de ellos. Por eso esta empresa. Imagínense. Esta empresa apenas va a completar el tercer año. Esto está en pañales. Lo podemos hacer en serio. En grande. Y a propósito de la mano. Todas las líneas. Somos una sola línea. By Design no es una línea. No somos. No sé. Es que la gente se pone. Que los lagartos. Las tortugas. No. Nada de esas cosas. Somos uno. Somos By Design. ¿Cómo se llama nuestro equipo? By Design. Y de la mano. Podemos construir algo gigante. Ojo. Respeto. Que tú tengas tu equipo. Tu línea. Y que tengas tu nombre. Pero lo que quiero decirte. Es que todos tenemos un apellido. Que es By Design. Y bajo ese apellido. Tenemos que trabajar unidos. Tenemos que edificarnos. Uno no construye destruyendo. Tenemos que estar siempre edificando. En el gremio médico. Existen personas que cuando llega el paciente. Y le dice. Bueno. ¿Y quién le mandó eso? No. Terrible. Ese señor no sabe. O tan bruto. O cómo le formula eso. O por qué le tomaron ese examen. Miren. Nunca podemos desedificar. Tenemos que hablar bien de las demás personas. Tenemos que edificar. De donde venga. Hay que edificar. A veces se cometen errores. Sí. Todos cometemos errores. Pero si nos edificamos. Crecemos. Así que. Los que están decididos. A irnos a largo plazo. Los que están decididos. A triunfar. A esperar hasta que llueva. Hasta que esta oportunidad sea una realidad en la casa. De las personas que confiaron en nosotros. ¿Cómo le vas a decir a la gente que creyó en ti? No. Ya no. Ya no es By Design. Vamos todos para Guayabalai. Qué duro irnos para Guayabalai. Paréntesis. Guayabalai. Es el nombre de una empresa de network marketing que yo me inventé. Entonces. No nos vamos a ir para Guayabalai. Nos vamos a quedar aquí hasta que llueva. Hasta que suceda. Hasta que también. Tú. Tengas los resultados. Que estás viendo en otras personas. Hasta que en tu casa también ocurra. Todo lo que hemos soñado. Y por lo cual iniciaste. Además. ¿Por qué? Es muy duro. Cargar con un disfraz de perdedor durante muchos años. Es muy duro. Cuando tú miras a tu familia. Si tienes hijos a tus hijos. A tus padres. Y siempre les estás prometiendo y nunca lo logras. Tal vez muchos de nosotros hemos dicho no más. Hemos abandonado. No hemos concluido muchas de las cosas que hemos iniciado. Pero yo creo que este es el momento con la oportunidad correcta. Para que lo hagamos en serio. En grande. Y a propósito. Quiero hacernos con una historia. Con un cuento. Con un cuento. A mí siempre me. Yo soy de historias. De cuentos. Y de chistes. Y bueno. En fin. Ya los que me conocen saben que las cuento y las repito. Y yo les digo que se tienen que volver a reír. No importa. Bueno. Mira. Esto es un partido de fútbol. Esto es un partido de fútbol. Que iban a jugar los vertebrados contra los insectos. Un partido de fútbol. Imagínense el partido de fútbol. Los vertebrados contra los insectos. Entonces estaban ahí calentando. Alistándose para el partido de fútbol. El león. La pantera. El tigre. El elefante. La jirafa. Y en el otro lado. Pues los insectos. Imagínense. Los insectos. Y empieza el partido de fútbol. Y a los dos minutos. Gol del león. Impresionante. Golazo del león. A los quince minutos. Gol de la pantera. A los veinte minutos. Veinticinco minutos. Tiro libre. Una patada impresionante. De el elefante. Y golazo del elefante. Y a los cuarenta y tres minutos del primer tiempo. Antes de que se acabe el primer tiempo. Un centro. Y de cabeza. Adivinen quién ganó la jirafa. Gol de cabeza de la jirafa. Golazo de cabeza de la jirafa. Cuatro cero. Perdiendo los insectos. Se fueron al camerino. Y bueno. Hay que seguir. Vamos para el siguiente tiempo. Caliente. El cien pies. Desde. Desde. Se estaba listando desde el principio del partido. Caliente el cien pies. Pero bueno. Y empieza el partido. Cinco cero. Seis cero. Seis cero. Otro gol del león. Seis cero. Bueno. Este partido ya se va a perder. Faltando veinte minutos para que se acabe el partido. Él estaba en el calentamiento. Y entra. El cien pies. Y al minuto de entrar. Gol del cien pies. Y a los tres minutos. Gol del cien pies. A los siete minutos. Gol del cien pies. Y a los cuarenta y cinco minutos. En el tiempo límite. Empata el cien pies. Golazo impresionante. El estadio ardía. Todos estaban emocionados. Y el árbitro dice. Sí. Son unos minutos más de adición. Y en esos minutos de adición. Adivinen qué ocurrió. Gol del cien pies. Ganó siete a seis. Los insectos. Contra los vertebrados. Algo que jamás había ocurrido. Cuando se acaba el partido. Para entrevistar al técnico. Y le dicen. Venga señor. Fantástico el partido. Les fue muy bien. Pero cuénteme. Usted por qué no había metido al cien pies. Si el cien pies era la figura. Si el cien pies. Mire. Hizo siete goles. Eso nunca había ocurrido. Unos golazos. Ganaron. Los insectos a los vertebrados. Era imposible. Y él dijo. No. Yo siempre quise ponerlo. Lo que pasa es que el insecto. El cien pies desde el inicio. Estaba. Amarrándose los botines. Amarrándose los guayos. Por eso se tardó tanto tiempo en ingresar. Ahora. Lo que yo quiero que. Tú reflexiones. Para terminar. Esta intervención. Es que tal vez tú. Eres el cien pies. Tal vez tú. Te has venido preparando. Tal vez tú. Te has venido amarrando los botines. Amarrando los guayos. Preparándote. Para entrar. Y hacer todos los goles. En el partido de tu vida. Que muy seguramente. Es by design. Espero que tengas una feliz noche. Te mando un fuerte abrazo. Y estoy a tu servicio. Sergio Montaño Botero. Chau, chau.